Está bueno el mapa, está bonito ¿Crees que hayan agregado armas a los ejércitos anteriores o no? No, no creo. Hago mucho de balancear, no hay lugar. No, no creo que hayan agregado. ¿Qué onda con esto, vean? Me voy al arma con miras malas. Esas que no se ve nada. ¿Qué pasa con el cálido? Esas que hayan agregado. Aquí se reemplaza. Concejo. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no los veo, bronzo. Ah, mira, aquí, aquí, aguas. Porque hoy un ataque ya nos... Ya nos... Sí, pero está más atrás. Mira. Uy, 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 uy. Aquí había gente. No, man. Sigue volando, ¿no? Ahí a ver si me puedes pegar. Supuestamente se puede cruzar por los costados. No sé si este puente... Ah, pero ya me tiene. Mira, se puede cruzar... Yo creo que por la izquierda, ¿no? Que se ven unos barcos ahí tirados. Sí, por eso te digo. Ajá. Y de ahí afuera ya no creo que se pueda cruzar más. Aunque fíjate que el río no está tan amplio, ¿eh? O sea, se puede... Yo creo que sí puedes matar a alguien de lado a lado. Sí, seguro. No está como el otro, güey. El otro sí es un pinche río enorme. Boludo, pues no puede ser de dónde me matan. No, caquito. Uy, ya me vieron. Uy, mori. Voy a descargar un poco de luz. D5, por eso. ¿Qué es lo que se ve? Sí, tengo que hacer un par de armas aquí. ¿Quieres descargar un poco de luz? 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 Hay uno que descargar un poco de luz. Y todo ahí puso un OPI, boludo, del otro lado. ¿Cómo andas, güey? Eso es lo que pasa. Voy a acercar el OPI, ¿no? O ahí está bien. No, yo creo que ahí está bien. Aguas, porque hay gente campeana. ¿Qué dice? ¿Qué dice el chavo, güey? Dice que si ese tanque sexual sigue ahí. Y sí, güey, es el que nos está dando la madre. ¿Qué nos lo dejaban? Mierda. Vamos a ponerle guillas. Se me arca, es que ese, es que no lo mandaron, aguas. Se están disparando del otro lado del río. Cuidado, bueno. Me muero Buena Están disparando de arriba parece No, de ahí abajo del río Se levantó un vehículo Ahí donde marqué Chequen, chequen, chequen Tira a uno A la derecha, de ahí donde marqué De ahí va Buena, buena, buena Me están disparando pero full Sí, cuidado Es que en el lanzo humo y nos corremos al puente Oh, oye Oh, no Mataron al médico Hijo de puta Ni idea Corre Maxi, corre, corre No sé, wey, yo no los veo, wey No, es que tenemos el sol, wey, de contra Mira Y ellos, y ellos si no tienen Ellos si nos tienen bien claro, wey, porque no fallan Ya los vi, wey, están cruzando aquí, wey Hijo de puta Agua No Espere Ahí donde marqué Maxi Están cruzando en el río No sé si están cruzando, wey, o Nada más están pescando ahí en la orilla Pescando Está llegando el médico Llega el médico de turno No Buena, buena, vientos, vientos, vientos Vientos, vientos, vientos Ya cruzaron, wey Están acá, wey, están acá abajo del puente De nuestro lado ¿De nuestro lado? Sí, sí, acabo de ver uno, wey Hijo de puta Buena, buena, buena Cuidado No sobra nada Aguas, hay una MG del otro lado del río Y ya estamos perdiendo el puente, wey Y ya estamos perdiendo el puente, wey Y nuestro tanque, ¿dónde está, boludo? No Hijo de la lora, eh, ¿dónde hay un tanque? Nos estábamos guardando Vimos, no, eh, de tanques, sino Es puro, wey, no hay ningún tanque Acá hay, no, cambian de suministro, wey El tanque enemigo se posicionó y no salió más Encima no tengo margen para dispararle al tanque enemigo, wey Porque no lo veo bien Vele más arriba Ni siquiera veo, es que ni siquiera veo la cabeza del tanque, boludo Es el tema Ahí lo puedo calcular, está más o menos Pero si no veo ni la cabeza, boludo Aquí está la MG, wey, eh Ah, ahí va pasando el hijo de puta Viene el tanque, wey Ahí te voy, San Pedro Oh, maté a alguien, boludo A mí A mí A mí A ver si me matas, wey Cuidado, no A ver, va de nuevo Aquí sigue el tanque, eh, aquí sigue Eh, Viro, ¿vos no tenés munición en apoyo? No, wey Ah, sí, pero si me quito ya no hay donde salir, wey Eh, pero se va a quedar el OPI ahí Mmm, pues mientras capturemos, sí Mmm, pues mientras capturemos, sí Porque no tengo, no tengo, nadie tiene ¿Nadie soltó? No No, todavía no, wey Justo, lo tengo en mira, cabrón A ver, que me mato, bro Uuuuuaah Veinte segundos, a la puta Nada Eso es por gay, para qué te matas Y... necesito la munición, boludo Ah, eso es gay Están cruzando en el puente, wey Ah, que la chingada ¡Pero! Cuidado, pero, pero, pero Otra, otra forma de subir rápido es Estar en el equipo como médico Porque sabes que siempre los, siempre los van a tumbar Me están disparando como loco Si, si puedes, cárgate un poco Murió el médico Murió el médico Me quedaría que se le puse la piel Y me quedaría que se le puse Que no se le puse Upa la c*** tu manga No me de que me pase, boludo De por si tienes dos municiones nada más Luego te las gastas así Ah, vale pito, wey El puente sexual dice Este oso tiene más potencia que nosotros Ese pinche tanque cruzando el puente nos está dando la madre No el que está arriba, el que está a la derecha El otro anda dando vueltas aquí Ah, puta MG, puta MG de mierda Ay, me atoré, puta madre Ah, dale, boludo Conche, su vieja Te iba a que encargase del otro tanque Te digo, ese todavía es más certero, cabrón Sí, sí, a mí apenas me vio por allá Sí, me lo puedes marcar, virus Ahí está Sí Sí Sí, sí, sí Gracias, comando Roger Gary está Voy a lanzar uno aquí, güey, para que no vean el garrie Oh, ya me vieron, güey Bueno, vamos, vamos al tanque, ya fue De tanque, güey Lo podemos correr, güey Lo agarramos del costado por ahí Al visitar el agua Lo que puedes hacer es... Ah, no, pero no Te iba a decir, vete más a la derecha Pero ya están todos allá, güey Es que hay unos snipers también Chingando la madre Ahí sigue, güey Ok, squad, ¿cómo estás? Yo creo que lo mejor es que lo agarres de arriba del puente, güey ¿A cuál? Al tanque El está allá atrás O su... Ajá Pero... O aquí, a ver Pero, güey, no está el otro tanque arriba del puente Oh, mira, mira No mames, es que vi, güey Sí, boludo Apenas te... Pero esa es la MG, güey ¿Esa es la MG? Sí, es el del tanque, güey El del puente ya no lo he visto, güey No sé si ya lo volaron Ya, hijo de puta, ya nos vio, güey No, ya sé, güey A ver, déjame ver el puente A ver, eh... Marcamelo de vuelta que no lo veo... Azul Ahí ya lo volaron, güey Ya lo volaron Ya, vete, vamos a la arriba Y no lo tomaron No Pero se está defendiendo Déjame, voy a poner un carry Copy Este güey me trae de su pinche chacha Uy, ya, man Estaba por ahí el nipple, lo vi Donde salió la bala Veo si te lo puedo matar Oh, me mataron, Medic 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 ¿Dónde está? Acá atrás Ah, está ahí un poco lejos Te espero Tengo tiempo ¿Y dónde te mataron ahí? No sé, güey Es lo que se me hizo raro No sé si me dispararon de la izquierda, eh Pero... Por ahí ya ve agachado Porque... O si traes humo, lánzalo Pum Fue un... Una bala perdida Mira, ve Buena, buena, buena ¿Por qué jugo de revivo está ahí en otro lado? Uy No, del ponte Desde el puente, ¿dónde lo dispararon? Hijo de puta, no, no No, 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 no No sé si, güey ¿Tanque aliado? Ah, no, a ver qué ¿Quieres hacer otra recombinación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Quiero que le dispararon desde ahí, güey En vez de... ...de... ...y la MG está en... ...en cima de unos... ...cosos de paja, güey Ya pusieron el Garry Lo pusieron del otro lado No sé si mueve el antiguero ya no va Bueno, voy a regresar De nada sirvió la muerte de mi médico La misión fracasó Y justo cuando quería aparecer yo se ponen los ojos Ya se está capturando el de allá adelante Nada más hay que aguantar aquí Hay foto weón A ver, iba a temblar Vamos a pushar a pushar Llegó un tanque aliado ahí weón Dejaron caer todo el bombardeo aquí eh ¿Esto es limitado o hay cierto tiempo? ¿Dónde? ¿Este? El bombardeo No, este sí tiene tiempo Ah, del bombardeo no Pues son weyes en la artillería wey ¿Cómo que weón? No, pero me refiero a cuando cae la línea de bomba Ah, sí, esa es limitada los Depende de los ¿Cómo decirlo? Depende de los suministros que haya en el equipo Y tiene cierto tiempo Y tiene cierto tiempo O sea, si capturamos o defendemos, ¿cierto? Se van sumando esos puntillos Y al final pues los puedes usar en ataques o O apoyo o cosas así No se puede cruzar No me importa No se puede cruzar al paralelo del río No me importa No se puede cruzar Y thing sabe Yo creo que hay una línea muy... No tan honda No se Pero Por allá sí se puede cruzar Yo digo Marcaron allá Esta tarde Esta tarde... Por ahí tiene ciente Ah, va un camión Camión, camión, camión Tanque Uy, el tanque está... el puente está... el puente está quejándose, güey. Uy, se la pegué, hermano. Ay, no, no, no. Casi le doy el tiro de gracia, boludo. ¿Te mataron? No, es que le... le erré, güey. Te frenaron, hermano. Porque le disparó uno de arriba del puente y yo le había pegado una anterior y quedó... Ah, sí, pero sí se lo checaron. Sí, uno abajo del puente. Aguas allí, cronzo, que hay gente cerca, eh. Sí, vi alguien. Acá, justo acá abajo del puente. Voy a salir ahí. Ah, ya lo vi. Acá. Hijo de puta, ¿dónde está? Se escondió. O se escondió, o... O murió, no creo que hay hombre. No, pero mató a este. ¿Por dónde? Ah, ah, aquí, aquí. Mi izquierda, mi izquierda. Arriba. Aquí por donde estamos. Ahí lo vas a tener arriba de las escaleras. Ya fueron dos, pero voy a ir acá abajo. Estaban a perder los bancos. Lucha, güey. Mi pu... Ay, qué duero, mira, mi... Ya tienes que desbloquear el C4, güey. Me trae un favor, güey. Ese está bien rico, matar. Y aparte es más divertido, güey. Pues ahí me faltan... ... dos niveles. Si, si está perro Si está perro sacarlo Yo me metí a jugar solo Para subirle Y nada, pues me tardé un buen ¿No murió ese del O si? No lo vi morir Pero no está Bueno Voy para abajo Voy por abajo digo Ya nos están quitando Rivera wey O River Rivera del Rhin Pusieron paracaídas Nadie lo usa El pesque Si se van a ir No vamos a defender We need defense Es que tenemos gente Toda la gente allá Corriendo a cosas Vayamos nosotros A Rivera wey Ahora apoyo a los dos hueones Que están allá Que capturinche Que no me matan antes Y hay gente cerca Voy a poner este aquí Acá yo me voy a dejar Si lo quieres Pon un poco más adelante Lo puse ahí por si nos llegan a matar Al salir más rápido Y ahorita lo actualizo Oye si hay bastante gente Ojo Ojo Oh que lado Wey Desde el puente Siguen disparando Los snipers Wey que pedo Me hace que se va a perder Rivera eh Si no ha llegado Ya no ha llegado No alcance a matarlo Un poco bombardeo Ahí cule agua No ya se perdió Aguaja de Aguante Gracias Gracias Estas son muy locos Estas son muy locos Estas son locos No Amigo casco ¿Te mataron? Por el bien de la drama No Justo lo tenía en la mina Que le había un barro Oye Maxi Creo que hay un tanque A la izquierda Wey No tengo un minuto Bueno Te lo marco Y en 10 segundos Pongo el OPI Aguanten Aguanten Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Más aguas Con el tanque De atrás De la izquierda Aaaaaah Lo mataron Wey Suta Trabajo Dos bajas Una hora De partida Uh Allá Uh Pero que hace Según con el Cámera Casi lo mato Bolero El tanque Ya nos Casó Wey Cuatro ¿Cuántas kilos? Una 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 Según estaba sin entrada contra los tanques Esta ya se que recapturó Así me pasó hace rato Que según estaba mate y mate Y dos Uno No En la bolsa Voy llegando Va Cuidado Apenas llegué a tirar el piso Si te pone del lado de mi cadáver no te da Ya te revivieron Ah si, el otro No 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 ¿Dónde disparaste a gente boludo? Yo no veo a nadie Pues están bien entrados, no? Sí Llevo un rato caminando y no No veo por donde, güey. Y vi gente por allá hace poco. ¿Por qué me dispararon? Bueno, está bonito este mapa. Me gustó más que el del desierto. Sí, hay muchísimas formas. El del desierto nada más fue... Estoy lleno, siento. Tampoco me gustó. No. Ya hemos visto con los otros juegos. ¿Cómo me morí, güey? Te desmayaste. ¿Cómo me desmayé? ¿Por tanto aguantar esa piación? Qué mierda, güey. Ah, quién sabe, güey. A veces, no sé. Hay veces que te caes... Ah, ya. Tiene anemia, tu mono. Se le bajó la presión, boludo. Se le bajó la azúcar. Voy a actualizar el OPI. A ver si no nos lo quitan, ¿va? Va. Se murió de la nada. La wea. ¡Ah, aquí hay gente! Aquí, aquí, aquí. ¡Uh! De la derecha, güey. De la derecha. De donde marqué. Van subiendo, eh. ¿Dónde estoy? En casa. Algo en... 5. Sácatelo, vi. No, no, no. Ahí está. No lo veo, güey. Ah, lo veo. Ah, a la derecha. A ver, no. Ya lo vi. Ahí donde marqué, güey. Seguro hay un OPI o algo. Acá está. No, hay uno a tu derecha. Viene a tu derecha. ¿Me mataron? Sí, viene a tu derecha. ¿Mi derecha? Sí. Viene en el camino, güey. No sé qué hace un güey ahí, pero me mato de ahí, güey. Nos rodearon, güey. Debe de estar a la orilla del mapa. Ya me vieron, güey, ya. Me mataron. Ahí se alcanza a salir. Y me escondo por ahí. O sea, la espero en el orden, güey. ¿Me habrán matado desde la casa, güey? Yo creo que te mataron los que me vieron ahorita. Pero están a la izquierda. No, guay. Ahí vienen los tiros. Primero hay que matar a los... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mata a los de la izquierda. Acá, acá, mira. Los tenemos acá de mi lado, güey. Aquí, cruzó uno, cruzó uno. Ya están aquí, eh. ¿Y mataste al de la izquierda? ¿Derecha? No estoy seguro, güey. Un avance por acá. Pero no disparamos. Están cruzando por aquí, eh. De derecha a izquierda. Uy, lo escucho, lo escucho. Lo tengo, lo tengo. Aquí, aquí. Justo aquí, justo aquí. Lo viste, lo viste, lo viste. No, hay uno, tú. Hay uno atrás, hay uno atrás. Mala mía, güey, mala mía. Vale, peguen, güey. Me mataron. Puta, güey. Mala mía. Pero me mataron del más a la derecha. Es como una patrulla, güey. Uy, salgo en 3, güey. Salud, 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 salud. ¿Te leíme mismo nomás? Oh, ya no canso. Está en rojo, eh. Sí, ojo el puente, güey. No. Aguas, si salen. Ah, sí. Está muertísimo. Bueno. Bueno, acá adelante. Abusados con los de aquí. A izquierda, a izquierda, a izquierda. Ah, me morí, güey. Aquí va gente, mire. Ove tu rescate, ove tu rescate. Si es que no muero. Sí, sí, creo que yo llegué. Oh, estoy a punto de morir, estoy a punto de morir. Calma, calma. ¿Los mató? No, no. Ahí sí. No, estaban disparando. Tendría que arme muerto nomás, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí vivo. No, vieron. Te olvides de tirar las bombas de ahí, no. Sí, sí. Muerto, 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 muerto. Ah, llegó otro, güey. Venga. Ya ganamos, parece. Sí, creo que ya estábamos capturando Pelea de mancos El albinger haciendo clips Pero qué tal, ya se tenía que ir Uy, se la pegué justo El puto de mí Apenitas, porque ya nos estaban Quitando ahí abajo Volvamos al punto, porque no hay nadie No, ya, mira Se acabó Este me gustó más Este tiene potencial Mate dos, weón Yo también, wey, tres, creo Bueno, por lo menos me dieron A un oficial Ah, no, yo maté seis Sin querer, queriendo Estuvo perro ahí en el puente, wey Métanme en el mapa El bobo, que no Fui bien y me Larga la partida Se ganó, se ganó No, pues así nunca vas a desbloquear el antitanque Pero por más que haga una buena partida No, pues la victoria Nada más te da Ahí en la mitad No, sí, ya sé Pero Ponele que saque No sé Cuánto puede Creo que el máximo que he sacado Son más de diez, boludo No, pero es que Acuérdate que las bajas aquí No son lo importante No, ya sé, boludo Pero me refiero Defende, ataca Cuánto te mueve Y todo eso, boludo Es que es más como Hacer lo de tu Lo de tu Arma O sea, como si eres ingeniero Estar construyendo Y Ah, sí, ya sé Y la guerra ahí que se quede, wey Y sí te dan Ahí sí te dan un chingo El médico, por ejemplo Si Y revive Pues sí Driel Es el que está, ¿no? Sí, sí Pero serían británicos Ah, es verdad A ver Esperar unidad Es verdad, es verdad Ahí en F8 Ah, no Puedo ser franco Dirador Si puedes En reconocimiento Vamos No, thank you Ah, pero aquí no En tanque Apoya ¿Qué es el apoyo? El apoyo es el que suelta Cajitas de balas Y eso Apoya Apoya Usilero automático Yo creo que Comandante de tanque Tricola Reconocimiento Asalto Ahí se voy Mira, asalto ¿Dónde nos desplegamos? Ahí en F8 Va a defender la granja Que está abajo ¿Va a defenderla? Ajá Es pura defensa esta Somos alemanes Estos tienen buenas armas Va ¿Pero cómo defender Holanda? ¿De qué está allá hablando, güey? Estamos defendiendo Somos alemanes Y estamos defendiendo Holanda Eso se me hace raro Que ya Estamos por perder la guerra Ajá Es lo que les iba a decir ¿Ya está a punto De perderse esto o qué? Eh, Viru ¿Viste el El Showcase De PlayStation? No, güey ¿Tú sí lo viste? ¿Sacaron cosas buenas? No lo vi Pero estoy viendo los trailer Y Bueno, sacaron Mostraron cosas Del no Así Se ve buenísimo Es que ese Ese Asasins Las cinemáticas Y todo Es una chulada, güey Claro, pero no es cinemática A veces la historia Es como Ajax gameplay Sí, boludo Por eso te digo Y se ve hermoso A ver Era bueno, ¿no? Ese fue Puede que haya Un Downgrade, viste Porque es Pero Aún así Se veía muy bueno Los edificios Todos Viste Que Los de Ubisoft Fueron Bien Por ese lado Lo voy a ver Lo voy a ver Porque El arte Los edificios Y eso Siempre lo han dejado Chingón, ¿no? Sí Si los cubrieros Se pasan Mese De hecho En España Había visto Un video Donde esos güeyes Hicieron una universidad Virtual Como de historia Entonces Los chavitos Se podían conectar Al juego Pero Ese juego Era como Un DLC Especial Donde podían ver Las batallas En vivo Estaban viendo No sé Las batallas Y estaba muy cabrón Porque los morritos Se ponían unos Ojos Algo así Y podían ver Y podían ver Los putazos En vivo Así estaban estudiando No sé A Cleopatra Y así A mí me sonaba Que había algo así Pero era de Los gris Y maté 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 un aliado Sí, güey Se me cruzó Se me cruzó Daños colaterales No corrió Lo suficiente El pendejo Tengo gente aquí Tengo gente aquí En el respawn Sí, ahora se desliza Para el frente Con tiradas Maté Un inglés de mierda Un inglés de mierda Está más guatón Y la panza Le robó Ah, pa' que no corra El pendejo Alemán Pero sí, boludo En el Assassin's Creed 2 La iglesia esta Que está En En No No Me volteé, güey Y le hicieron Calcada, güey Es que eso era Lo que llamaba más La atención De ese juego Sí La ciudad El parkour Y todo ese pedo La verdad es que Las historias Nunca las he entendido Muy bien Sí, es como que Hacen una máquina Para que Ajá Ya no me latió Me gustaba que Simplemente era la época Pero de repente Te traían al futuro Y así Ya, me daba huevos Es que Mi gente estaba En el Digamos En la actualidad Ajá Y lo que pasaba Eran recuerdos De Que hay en tu ADN De antepasados tuyos ¿Verdad? Eso era lo chido Pero ya cuando Te traían acá A ver las cinemáticas Igual No eran Muy largas Aquí Pero Eche pelimierda De juego Jajaja Pero sí Uh, regresa Regresa Como para dejarle unas minas Y ahorita que pasen Pum Motherfucker Salió uno gritando Acá era nada El otro día jugué con uno Tan loquísimo Después Estuve en el servidor de Latino No Latino Hablando en alemán Buleo Jajaja Ni en la tira para Seguí malo Te digo Güey Uy, justo vi el tanque Güey Pero sí Yo veo un cago aquí Les pongo un opi O salen allá atrás Ponen opi Güey Porque yo vi el tanque Y así Lo voy Lo voy jodiendo De acá Es que seguís ahí Igual lo van a sacar rápido Porque ya están llegando O si no Dejas algo en el En el gráfico De todas formas Le quedan Ahí viene el tanque Güey No, mejor sal aquí Sal aquí Ya Güey Sí, güey Aquí lo tengo ¿Cuánto te tardas en salir? De salir Pero está encima Y acá me están Campeando No sé si llega Vienen todos De hecho Ya le dieron Buena, buena, buena Te cubro, te cubro Te cubro No, 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 yo Me mataron No No te cubro Es que A los de hasta atrás No les tengo ángulo Güey Tengo los del cerro Eso sí Tengo que haberme tirado El piso ahí Del camino Aparece en el opi O en el de la escalera La escalera Las vías más arriba Cuidado, tenemos uno acá ¿Dónde? Ahí, ahí Toma, toma, toma Ya lo vi El tanque aquí, enemigo Es que no se me desmaye No, el culiano ¿A dónde? Márcamelo de vuelta No, acá estoy yo ¿Usted, acá estoy yo? Hay gente en el granero Virus Va, yo voy para el granero Güey Y tú vete para allá Ahí pasó uno ¿Cómo dijiste que hagamos? Muerto uno acá arriba Ya me vieron No me vieron No me vieron Uy, me cayó Sin una bomba Uy, me lo aventaron con nada Hijos de verra Güey Me volaron ¿Cómo se tiró? Güey Ah mames Dos bajas y yo Como diez Oh, tiraron un nuevo Maca, güey Si puedes aparecer, güey Está en rojo, eh Sí, sí Me están quitando el Gary Me están quitando el Gary De... ¿Dónde estás? Cuidado, güey Cuidado, güey Casi te pego, boludo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Creo que tenemos uno arriba, ¿no? Sí, hay uno atrás, hay uno atrás Ya lo vi Muerto Buena Si puedes separar a alguien aquí Creo que están viendo lo que nada, ¿no? Cuando te rías y luego intentas... Ese fue el que quitó el Gary, güey Como, 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 glides... ¿Está en rojo? ¿Está en rojo? A lo mejor vino... Muerto, muerto Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí 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 No, no, no Sí Big nerf Uy, uy, uy Por acá, por acá, por acá Pero más atrás ¿Te mataste? ¿Te mataste? Sí, sí Sí Oye, ya están bajando mucho, ¿no? Por ahí El caminaje parece más lento y más... ...y más... ...y más... ...y más... ...y más... ...me mataron Bueno, van subiendo, van subiendo, güey In la colina Me mataron, güey Tomate a otros dos ahí Uf, 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 uf... Está en rojo, Lopin Ahí los vas a tener a tu derecha... ...bueno, van a subir, Kronzo ¿Sacaron el OPIN? No, todavía está Pero agáchate, luego, luego, ¿eh? Y ya están aquí, güey Mátalo, mátalo, mátalo ¿Cómo, mataste tú? No lo puedo matar, güey Ese güey sí sacó el OPIN Manco culero que soy, güey No, güey, todavía está el OPI ahí Oh, ya Voy a salir en el C7 ¿Vos marcaste esta infantería, da? Yo, yo marqué, yo marqué, ajá Vamos a ver dónde es Voy pa' allá, voy pa' allá Creo que este alemán corre más rápido, ¿eh? Está drogado el perro No, ya había otro más Ahí no están los trenes, ahí Habían dos, maté uno Voy pa' allá, voy pa' allá Ya les puse OPI, ¿eh? Aguas ahí, güey . Guys, we have enemies behind interior pasión pató, ¿ve? Northwest of the point Ah, puta, hue, no me estás picado, ¿eh? Vieo puleo bueno igual la calle capturaron hay que llegar la esta por acá atrás hay que subir hacia los trenes no? si, aguas acá y yo creo que acá deben tener gas pero el que mató el pozo de acá está bien ese fue don hay uno, hay uno un tachito viene un tachito, no, un vehículo nos pasó se quedó ahí se quedó ahí oh no mames aquí enfrente, enfrente ay me fue we hijo de puta we ahí donde marcó Kronzo creo no lo vi we está en el como trincherilla que está ahí ya lo vi ya tengo la cabecita acá va acá uy que hermoso tiro we me mató we muy tarde ese hermoso tiro ah tengo una munición más oh buena voy para allá voy para allá ay we no le pegué no le pegué we no le pegué we tu tiraste esa mierdota? sí we le pegué iba justo no le pegó pero que, es vehículo o es infantería? no, vehículo Pero puntitos No estoy marcando ahí gente No están los barriles Puta me marca encima Allá Va voy para allá Yo los tengo Los tengo de aquí O no los veo que se asomen Ahí está Va granada Muerto Salió, salió Te va, te va Maxi Uy, chale, es re justo Uy, pero un granada Sí, sí, pasó Va por el verde Aquí está Lo tienes Maxi, lo tienes Lo maté, lo maté Tengo que tirar una granada Tengo aquí un tanque No tengo munición Ya me tiene Un placer Estoy sacando La chota Acá me mató a tren No sé cómo Ahí veo el tanque Pero corriendo Tengo gente en el camión En el carro Muerto Yo creo que atrás del camión Hay un opi Tengo gente No, en el árbol En el árbol Enfrente de mí A ver si tienen tiro Ah, el que está ahí Donde está mi cuerpo De hecho le disparé Pero creo que las balas Se quedaron ahí En las ramas No, en el árbol Voy pa' allá Voy pa' allá Voy, me he trancado Acá En este momento Me matan Acá me pasó uno Al frente mío No tuve tiro Pero Lo escucho caminar Ah, está Por mi derecho Viro Si vos Vas a tener más tiro Que yo de ahí ¿Cerque a tuyo? A la derecha Del cuerpo Ah, va a estar Por tu lado Ah, no Espera, espera Va por el rojo En el rojo Ahí es donde marqué Ahí se quedó, güey Ese es otro ¿Lo mataste? Creo que sí No, no, no Me tiró Ah, me mató otro Por la derecha Ahí sigue, eh Ahí sigue Se metió ahí, eh Me quedé trancado Ojo a las vías, boludo No, me buhía Ojo a las vías, boludo Muerto, muerto, muerto Se bajó El del rojo, ¿no? Sí, el que te mató Ah, el que estaba Arriba del... No, a mí me mató Otro a la derecha, güey Ahí por el camión Me está incendiando Me mató a Koso A Koso Ahí le está disparando Es el del camión, güey Ah, voy al camión ¿Y ahora cómo va a pasar ahí Acá abajo, güey? Puta, vegué un pecho No lo maté Acá creo que da un opi Porque andaban saliendo de ahí Sí, también lo vi Vigente por allá Puede Puede ser, puede ser Oye, ¿qué es eso? Creo que hay un... Oh, ya Maxi, aquí abajo Aquí abajo, Maxi No puedo salir abajo No puedo salir a la mía, boludo Qué chotado, boludo ¿Por qué no me puedo suicidar, boludo? Es que si actualiza el opi Más abajo Más cerca Lo van a quitar rápido, güey Uy, ya lo vi En el árbol, güey En el grande Donde está mi cuerpo Ahí sí tiene granada Es una MG Sí, a ver si le alcanzo A ver si le tiran Pueden marcar Recién a ver si Acá Es un árbol grande Subiendo las... Es el único árbol grande Que está subiendo hacia... Hacia el tren Pero hay más gente, ¿eh? Sobre el camino Pasaron varios Creo que muerto, ¿no? Tengo un camión, güey Tengo un camión, tengo un camión Creo que le maté al del árbol No confirmo Ah, ahí está el camión Sí, lo vi Viene el camión, viene el camión Se va, se va, se va, se va Oye, Maxi ¿El del árbol, el AMG? Sí, creo que está muerto Porque no me ha matado a mí todavía Así que... Sí, tiene que estar muerto, güey Te voy a aventar una granada Por si la dudas ¿Tienes misiles? ¿O tanques? ¿O de esas madres? No El del camino creo que huele, ¿eh? Voy a actualizar el OPI, ¿eh? Ah, tienes aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Es cierto? Aquí son dos Muerto uno Y falta otro Tiro una granada Es el AMG Cabecita, muerto Bueno Cuidado que tiro la granada Cuidado que tiro una granada Tengo una acá, tengo una acá No, el OPI no lo voy a cambiar, güey Se va a quedar ahí atrás Tengo una acá, tengo una acá En vía Aquí viene otro Muerto ¿Te mataron? Sí, sí, ese ¿Ese no era? Sí, creo que sí Yo creo que sí hay un Gary Un OPI ahí atrás Ah, mira A tu izquierda Cronos Ahí, de acá, acá En el camino Yo lo maté Me quedé sin balas Me quedé sin balas Sí, yo lo maté Sí, creo que es el mismo Sigue habiendo gente aquí, güey Sí Por aquí subiendo Pero de atrás, ¿no? No ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es eso? ¿Un puente? ¿Le va a caer el puente o qué? No veo Es un dinosaurio No, no me veo encima Eh, ahora tengo Ah, sí, de donde morillo Hay uno encima mío Hay uno encima mío Porque tengo Justo muerto hay uno Está recargando Sí, lo vi Pero no lo tengo a tiro acá Marca, ¿dónde era? Maxi Yo estoy cerca Ahí lo estoy viendo Encima Encima de mi cuerpo Lo viste, está al frente tuyo A tu derecha, a tu derecha Muerto, muerto TN, pero Ahí está ¡Oh! Hay otro, hay otro ¿Qué te decía, güey? Ah, pendejo Mate a otro Yo me pendejo Ahí va otro, ahí va otro No Es que Lopi entonces Está en medio, güey Yo caminé para la izquierda Uy, tengo gente acá al lado, boludo Ya nos hubieran quitado El Lopi ahí Igual, al frente de ustedes Apenas aparezcan Ahí, acá en el árbol En el árbol ¿En el grande? Sí Por ese lado Ya vieron ¿De dónde aparezcan? No están disparando Y hay otro acá Pero no lo tengo a tiro ¿Se dispararon, Cronzo? Sí, casi saliendo Así que allí Pero de las líneas ¿Dónde están los árboles? No quitan el Lopi ¿Qué? No lo maté What the fuck Ah Por aquí Por aquí, por aquí Sí, me mató ¿Se mató? La madre Ahí me disparó, pero Me asusté todo, boludo No lo alcancé a ver, güey Los H de abatidos 13, boludo Todas las kills me las hice ahí, boludo Concha de su madre, boludo Nos rodearon feo, boludo Pero... Todavía no nos sacan Sí Pero sí Por lo menos ya los tenemos un poco más ubicados Ah, aquí están Hay varios, ¿eh? Sí, sí Por aquí Y por acá En el árbol, grueso Uy Uy, acá hay uno Estaban tirados ahí Y después creo... Ah, no mames A la izquierda del árbol también Güey, pero le di primero Qué mamada Como que nos quieren atacar por ahí, güey Pero ¿dónde estará su garrie? ¿Arriba? No, no, no Me mataron del árbol Sí, güey Es que del árbol y a la izquierda Este... Ahí están ya disparando para acá Siento que este alemán corre bien rápido, güey Sí, güey Sí, también ¿Le subieron poquita velocidad? No, capaz de por lo que venimos los otros mapas, no sé Sí, sí, sí Voy a cambiar el OPI No, no sé Según ya marcaron el garrie, güey Está aquí Voy a cambiar el OPI aquí ¿Seguro? Sí, sí Y vamos a tratar de quitar su garrie Bien, no les veo, güey Vamos a estar disparando, güey Vamos a estar disparando Check en el mapa, güey Oh, chico, me ganó No veo su garrie, güey Ya estoy aquí Donde marcaron Ah, debe estar acá, güey No mames, que no lo maté Vale, verga Sí hay gente aquí, güey Tenías unos rígados Cuidado, gronzo Sí, arriba y en la granja, eh Arriba y en la granja Lo tenés subiendo Sí, vamos a correr mucho más rápido Sí, va Uy, chico Jurassic Park No lo veo Está abajo, está abajo Aquí está Aquí, le di Y va otro por allá Bueno, le di, le di, le di En la granja, en la granja Oh No, está en la ventana No, está en la ventana Pero afuera Está en medio de la granja Por fuera ¿Qué? No lo maté Ahí está, está en la ventanita Ahí Le llegó uno por atrás Así que no sé si A ver, güey Funcionado No le pegué casco, sí Yo le pegué a uno, güey Ni a uno así Me asustaste, güey No sé qué era ¿Sabes lo que tendría que haber hecho? Tendría que haberle tirado Sendo a su casa ya Sí, tirarle a la pinche granja Pop, aparece un tanque A los dos segundos Siempre, en las partidas Que estuve jugando solo Siempre Esa misma mierda En la granja hay como tres tipos Total Va mi granada A ver si llega Está ahí, está ahí Está aquí mismo Que abajo tuyo Por ahí Uy, ya lo maté Con la granada, güey Lo bueno es que mi granada No llegó Pero creo que me aventaron una Fue tú misma, grana Fue la mía Fue la tuyo primero La que tiré yo Sí, porque no me dio la baja, güey Ya vi No, pero no me maté yo Porque me dice Que no me salió Castigado Yo creo que la aventaron ellos Bien, limpiam la granja Ya llegué Y ahí a la granja Ya se llegó Y ahí a la granja, ya se llegó Ya no pudieron avanzar Hay muy pocos en el punto Quizá debería ir muy igual Uy, en las vías Chingao, mamis Uy, el culero también No lo vi, boludo Sabía que iba a haber gente En las vías Sí, todavía vienen de ahí Sí Está a la izquierda de las vías Ya no lo veo, güey Voy a subir por el camino Tres minutos Y la ganamos Igual yo sí lo veo Con bastante más Más velocidad A tu mono, güey ¿Sí? ¿Crees? ¿Es algo especial? Sí, corre, anda Drogadillo El cabrón Sí, boludo Mira, sí Sí, lo noto Lo noto más acelerado, güey Para mí se chutó Alguna vez Sí, sí Yo creo que Están probando también Esas Acá hay Estos suministros Son Esos son aliados No veo nadie hace rato No, ya Se rindieron O no Ya están llegando allá Vamos al punto Para que Los últimos tres minutos Sea defensa Si no, nos van a Uh, me mataron Pero no vi De frente, de frente De las vías ¿Están en el vuelo? No lo vi, güey Estaba viendo el mapa Pero es de frente Voy a aparecer ahí Con Cronzo Sí, lo estoy escuchando Acá, hombre No, no lo veas No, tienes uno Aliado a la izquierda No, sí Pero lo escuché De frente al tiro Ah Ahora vamos a poner Unas granaditas Para allá No mames Aquí saliendo Del Garry de atrás ¿Cuánto? ¿Pronzo? Este Hay varios, eh Aquí, mira Por aquí A la ver Matamos a tres Uy, para allá Igual ayudar O checa el mapa Uy Mira acá Están llegando No veo nadie No A ver si llego al punto Un minuto Por aquí Por ahí Según están llegando Según el Mapa Uy De aquí abajo A la derecha Aguas, eh Está cerca Oh, lo escucho recargar Está al ladito De mi cuerpo No los vemos Y están tan cerca Que No me mataron No me mataron Uy, qué hermoso tiro No mueran Ah, el casquito Se carga Se carga 10 segundos Otra vez Me llevé Me llevé al cronzo Al cronzo Tengo que aparecer La zona Buena victoria Ah, no Ah, te iba a decir Luego empiezan a capturar Como esta es defensa No importa el tiempo Sino hasta que ellos Dejen de capturar Y así Si me han ganado Algunos Oficial Hago batido 7 Ah, perro Nada más Maté 12 Yo Yo no he No, ma 9 Ah, estuvo bien Yo maté El maxi ¿Cuántos? Yo me llevé 14 Las manchas De 13 Dos vidas Creo No, ma Estuvo buena Si, en una Me vinieron de atrevo Luego no sé Como mierda Yo como que la mira La siento rara Ayer Ayer les daba Como si nada Y hoy Me cuesta apuntarles Ya me voy Los veo mañana A ver si se conectan Igual me Me salgo Va, que va Voy a dejar bajando El The Division Vale Chao, chao Estén bien Vale, bye Igual, bronzo Cámara maxi Vamos ¿Vas a jugar otra o qué? No No, ya me voy a dormir Va Te veo mañana entonces De acuerdo Bien Vale Bye Si Gracias por ver el video.